Vamos a preparar hoy día el azul infinito Este coctel lo vamos a hacer en el shaker En este caso usaremos uno de tres cuerpos Pero podemos usar uno de dos cuerpos Usaremos un par de hielos en el shaker Y procedemos a añadir dos onzas de volca En este caso estoy usando el Smith Así que dos oncitas Una También vamos a usar media onza de triple sec Media onza de blue coracao Que es lo que le va a dar ese color que nos gusta Y para que tenga fuerza Una media onza de anís naranja O anís del mono Del mono que es el que usamos ahorita Para el dulzor vamos a usar Una oncita de jarabe de goma Una onza Y para darle el equilibrio A estos sabores Vamos a usar el jugo de dos limones Y ahora procedemos A shaker vigorosamente Aseguramos bien En una copa helada Hacemos doble colado Ya con lo que es nuestro Servir el azul infinito Y para decorar Tenemos nuestras Ciresas Que serán el Grand Line Del nuevo mundo Nuestro sol Y por último Nuestro Delfín pirata Y ahí tenemos Listo Nakamas Ahora a disfrutar De El cóctel Azul infinito En el bar Bolsillo Dimensional A su salud Kanpai